hubiéramos quedado como la joana como por atrás y por delante quien lo dice que no tiene nada ni aquí ni aquí ni donde quiere tener un montón de motos delante porque quiere hacerlo pues así así manera digamos a su manera pero dice que pulula la edad que tiene bueno que yo sepa nunca tiene un accidente en su vida de a cabal hola pero eso eso fue eso fue error de los que estaban haciendo las maniobras ahí no no tiene que ver no pero que estaba oscuro está como cuando armando le fue dar a que el camión que estaba fue culpa del otro que digan que fue culpa de él pero nosotros sabemos que el otro que estaba haciendo ahí en lo oscuro y en la lluvia de un solo se iba a cruzar porque un solo por ser grande que hacía y venía bajado yo como de aquí a la así la agarré y ya se metió en una vía y yo iba en ese y se metió lo que hice fue el curve y venía muy rápido como siento como siento digamos venía y me la crucé a la otra en un solo porque o sea no porque si me iban a mí ya me iban a pegar ahí o sea y ellos son los culpables pero yo prácticamente tendrías error también porque ya venía el exceso de velocidad no es el roberto pues hijo el límite de velocidad es 90 hijo pero esta es una zapata la naturaleza porque hombre con hombre rompe la ley Dice que están contando los días Para que te vayas y quedan libros los dos Yo no quiero Que ella se vaya Que ella quiere que se vaya Y te lo dice en la cara tuya ¿Qué te dijo? Ya poquitos días faltan compadre En otras palabras Ya no te aguanta Mirale a los ojos A ella camarada Tener valor Tu tío es celoso Él es el que no quiere Que yo me gane Hoy sí ya la sentiste de verdad Yo ya la sentiste de verdad Jorjito Ya va a ver a la par mía Le voy a mandar fotos Pero que no era nada que le decida al diablo que iban a hacer la pijamada Y eso es lo que no sabe Que nos quedamos un cuarto Y eso que no le dijeron No le contaste nada No le contaste a ella No Lo que había pasado esa noche Para qué me voy a contar Si Dios sabe Ah, es entre ustedes Sí tiene razón Vaya Kili Vaya papá Estamos listos Digo listos Tenemos los equipos Rápido Vaya Vaya Tenemos una pausa Habíamos hecho una pausa Vaya Garza y Garza Y quién otro Diablo Diablo papá ¿Y qué estamos pues? ¿Y mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Así tenés que hablar Ok pues Somos hombres ya ¿Desde cuándo? Sí Ya, ya, ya ¿Desde cuándo? Así ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo pues, bicho? ¿Ya? ¿Así no te saluda? Ay, qué bonita tu uña Ay, qué bonita tu uña Ay, qué tundía Como tú estás mal Mira el saludo de estas bichas Enséñame el saludo de nosotros ¡Eso! 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 ¡Pongan el golpe! ¡Hagan los equipos! ¡Puírenle para allá! ¡Los chistantes! ¿Para niñas pasen hacia atrás? ¡Hace atrás! ¡Pongan el pollo! ¡Mire! ¿Hazos cuenta que el vieja del pollo? ¡Mir Armando! ¿Para qué les son de chivas? ¡Mir Chele, Armando y Jonathan! Hola ¿Dónde estamos? Ah, falta cama ¿Dónde cama? ¡Cama! ¡Yo cama! ¡Yo cama! ¡Uy! ¡Diablo! ¡Y esto está! ¡Ya! ¡Venga la familia mexicana! ¡Abre la fila, pues! Esperate que yo veo bastantes acá y aquí veo menos ¡Chile! ¡Chile está! Ok, entonces en general para las raparillas luego Entonces, empezar a pedir una niña ¡A la Johanna! ¡Johanna, traje a ellos! ¡Pimón y pumba! Si, medio lo vi del plano, no le presté mucha extensión porque me tenía que venir rápido para lavar, pero al parecer se mira bien Si, medio lo vi del plano, no le presté mucha extensión, no le presté mucha extensión, no le presté mucha extensión, no le presté mucha extensión y ninguno de las dos la seleccionó y esta gran ballena me la estaba cubriendo y todavía te le quedaste bien y le decía y yo le estaba diciendo vaya a la fila de cada de sus hombres fila detrás de su hombre allá pues niña lo que estamos no nos pierda y qué desorden ordenármelo rápido miren, escuchen cómo va a ser el primer circuito esto es de circuito porque la norma no tiene licra y las demás tienen licra pregunta nomás norma no perdón la licra solo vos andas por eso no vaya miren escuchen espérenme que está rindo no me lo que hacen si lo dicen para el campo